¿Está listo como qué? ¿Todo qué? ¿Dá la cara? ¿Un pasito? ¡Shit! ¡Shit! ¡Yes! ¡Buenas noches! Estamos aquí en el Club 77 Uy, traje Diablo, ya esté silencio, puñeta Release del disco de un final fatal Al fin, el fin El fin ya salió Está por allí por las mesas Pueden pasar, echarle una mirada A ver si es de su agrado Esto ultraje La dejo con ella ahí al frente A ver qué nos tiene que decir Espero que les guste, gracias ¡Gracias! 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 El ideal, el ideal, el ideal te fallará, te fallará, te fallará. El ideal, el ideal, te fallará, el ideal, te fallará. Gracias a Un Finer Fatal por invitarnos. Y tener esa envergadura que siempre aportan en sus shows, puñetas. Gracias a los muchachos de Un Finer Fatal y felicitaciones, puñetas. Un Finer Fatal y felicitaciones, puñetas. Un Finer Fatal y felicitaciones, puñetas que callaron y se dejan abusar. Un Finer Fatal y felicitaciones, puñetas que callaron y se dejan abusar. Un Finer Fatal y felicitaciones, puñetas que callaron y se dejan abusar. Un Finer Fatal y felicitaciones, puñetas que callaron y se dejan abusar. Un Finer Fatal y felicitaciones, puñetas que callaron y se dejan abusar. Música Música Mis huesos en falco que nada Ya no me dan bien ni ganas de respirar en esta oscuridad Nadie me va a contar No me puedo mover Todavía en este lugar No siento nada Encerrada por preguntas Los días pasan Todavía en este lugar Gracias Un final fatal Esto fue un traje Gracias 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 ¡Gracias!